¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bienvenido a jugar su carácter, serás muy feliz! ¡Copete, carácter! ¡No te podrás resistir! ¡Toma una barra de su carácter, carácter! ¡No te podrás resistir! ¡Prega todo lo que hay! ¡Suscríbete su total! ¡Dipunidad, impresionante! ¡No te serás muy feliz! ¡Todo es tan feliz! ¡No te podrás resistir! ¡No! ¡Restiro! ¡Sí, copete! ¡Eso justo iba a decir!